Los 10 mejores pilotos de motocross de toda la larga historia de este deporte Número 10. Harry Everts Nació el 6 de febrero de 1952 en la ciudad de Massey, Bélgica. Harry Everts es un expiloto de motocross profesional belga. Compitió en el campeonato. Mundial de motocross de 1970 a 1982. Everts es notable por ser un 4 veces campeón. Mundial de motocross fin. En 2013, fue nombrado leyenda fin por sus logros en motociclismo. El finladez es 4 veces campeón del mundo, con dos motos distintas. Uswarna, Pijamaa, actualmente tiene 70 años y precisamente en la década de los 70 fue uno de los mejores pilotos del mundo y todavía hoy está considerado como uno de los grandes de la historia del deporte de las dos ruedas. Número 9. Thorsten Eilmann. Nació el 17 de octubre de 1939 en Suecia. Actualmente tiene 81 años de edad. Thorsten Eilmann es un expiloto de motocross profesional sueco. Durante la década de 1960, fue uno de los mejores corredores de motocross que compitió en el campeonato del mundo de motocross, ganando la categoría de 250 centímetros cúbicos 4 veces. Eiki Mikola. Nació el 6 de julio de 1945 en Mikelli, Finlandia. Eiki Antero Mikola. Es un expiloto de motocross profesional finlandés. Compitió en el campeonato mundial motocross de 1969 a 1979. Mikola es notable por ser 4 veces campeón mundial. Motocross final. En 2006, fue incluido en el salón de la fama de la motocicleta AMA. Número 7. Joel Schmetz. Nació el 6 de abril de 1969 en Moll, Bélgica. Las lesiones no le privaron de vencer 5 campeonatos del mundo y convertirse en uno de los mejores de la historia. No sabemos cuántos hubiera conseguido si no hubiera tenido que soportar una dura lesión de rodilla. Aún así, le dio tiempo a ser el tercer piloto de la historia con más victorias solo por detrás de Berchica y Roli. Número 6. Georges Jové. Nació el 6 de enero de 1961 en provincia de Lieja, Bélgica. Hay pilotos que, además de su gran currículum, tienen una historia especial y diferente. Jové. Tenía mucho futuro como futbolista, pero a los 16 años decidió abandonar el deporte rey. No se sabe qué hubiera sido de él como futbolista, pero difícilmente se hubiera convertido. En el sexto mejor de la historia, cosa que sí consiguió gracias al motocross. Mejor dicho, gracias a su talento y su capacidad de saltar mejor que el resto. Cinco veces campeón del mundo, los dos últimos a principios de los 90. Número 5. Eric Heboerts. Nació el 5 de agosto de 1962 en el Pelt, Pelt, Bélgica, Sikoster. Era apodado Teman, a Heboerts le llamaban Tekin. No por tener un físico menor, sino por ser el hermano menor de Sylvain Heboerts, gran piloto de MX. El niño consiguió 5 campeonatos mundiales en la década de los 80, subido a una Suzuki y culminando su carrera con una onda. Número 4. Roger de Koster. Nació el 28 de agosto de 1944 en Ucle, Bélgica, punto es 5 veces. Campeón del mundo, dominó la década de los 70, subido a una Suzuki. Y además, se caracterizaba por ser un piloto polivalente, pues era un experto en el trial y en el. En el duro. Apodado como Teman, de Koster se caracterizaba por tener un físico superior al. El resto que le permitía dominar carreras de principio a fin. Número 3. Joel Robert. Nació el 26 de noviembre de 1943 en Châtelet, Bélgica. Ser 6 veces. Campeón del mundo es muy respetable y digno de entrar en el top 3 del ranking mundial de. Los mejores pilotos de motocross, pero tener un estilo y un atrevimiento diferente a los. De más le convirtieron en un piloto especial. Llegó a pararse en mitad de una carrera y. Saludar al público, demostrando estar muy por encima de sus rivales. Número 2. Antonio Caroli. Nació el 23 de septiembre de 1985, Patti, Italia. Nunca nadie ha. Conseguido tantos títulos seguidos como Andrea en la máxima categoría. Es 8 veces. Campeón mundial y en las 3 categorías. El piloto de Redull KTM se ha convertido gracias a. Su talento y esfuerzo en uno de los mejores pilotos jamás vistos. Es la imagen del. Motocross actual, su carisma y técnica le hacen un piloto único. Número 1. Stefan Eberts. El 25 de noviembre de 1972, Nero Eteren, Maseig, Bélgica, 10. Vez es campeón del mundo, es una cantidad que habla por sí sola. Sin embargo, de Stefan no. Solo destacaba eso, sino también por su espectacular pilotaje y su mayor capacidad que él. El resto por pilotar de pie del tiempo que creyera oportuno. Además, es el hijo de otro mito. Del motocross a Rieberts, demostrando que el talento innato se lleva en los genes. Y gracias por visitar nuestro canal de mira y oye, suscríbete para más contenido como este.